Si lo contábamos al principio, los alumnos pasarán de curso como norma general y solo repetirán en casos muy excepcionales. Es el principal acuerdo alcanzado hoy por gobierno y comunidades autónomas que será ratificado definitivamente mañana. Un documento, Pedro Sánchez, que contiene otros acuerdos y puntos destacados. Sí, en este documento se recoge, por ejemplo, que el curso va a terminar cuando estaba previsto, es decir, en el mes de junio y que en verano, siempre que Sanidad lo permita, se van a realizar actividades de refuerzo y actividades lúdicas de forma voluntaria. Al final de curso se va a centrar en los aprendizajes imprescindibles y, sobre todo, esa norma, el fomentar la promoción, fomentar que se pase de curso antes que repetir, repetir solo de forma muy excepcional y de forma justificada. Dicen en el ministerio que se trata de adaptar la evaluación a las circunstancias actuales derivadas del coronavirus. Recuerdan que estas competencias son de las comunidades autónomas y que no son medidas impuestas a los profesores, sino una manera de flexibilizar para que ellos puedan evaluar de la forma más conveniente. El calendario escolar terminará en junio y todos los alumnos hasta primero de bachillerato pasarán de curso, salvo muy limitadas excepciones. Son las principales medidas adoptadas por ministerio y comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. Los alumnos serán evaluados por su desempeño en los dos primeros trimestres y el tercero servirá de repaso y refuerzo. Este tercer trimestre tendrá un valor de diagnóstico formativo, de medidas de recuperación, de refuerzo y de identificación de los contenidos esenciales, aprendizajes competenciales esenciales. Desde el Gobierno de Aragón se ha valorado positivamente el documento aprobado en la reunión, porque recoge, aseguran, muchas de sus propuestas y pone al alumno por encima del sistema. Satisfacción porque el Ministerio ha recogido nuestras propuestas, satisfacción porque se flexibiliza, satisfacción porque el Ministerio ha demostrado responsabilidad. También han acogido positivamente la propuesta desde FAPAR, desde donde no querían extender el curso más allá de junio y pedían conocer el sistema de evaluación. La ministra ha dejado en manos de las comunidades abrir los centros en verano para reforzar conocimientos y preparar el próximo curso.